Para el norte, centro y sur del Perú Baja, papito, baja ¿Qué quieres aquí? Vete, papito ¿Él? ¿Qué quieres de mí? ¿Dónde? ¿Por aquí? Vete Baja, no bajas Vete, vete ¿Qué quieres aquí? ¿Qué buscas de mí? Con cuidado ¡Cuidado! ¡Vete! ¡Chicas, aprovéchense! ¡Vete Lejos de aquí ¡Vete Te No ¿A qué Vete Lejos de aquí? ¡Oye! ¡Oye, sin lengua! ¡Añad el suelo! ¡Oye! ¡No lo violen, por favor! ¡Chicas, por favor! ¡Ya basta! ¡No le saquen su ropa! ¡No le saquen su ropa! ¡No me vayan a violar! ¡Pero y la boca, y la boca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El hombre! ¡Él! ¿Qué quieres de mí? Baja, papita, baja ¡Baja! ¡Oye! ¡Beso, beso! ¡No te hagas, no te hagas! ¡Beso! ¡Ya, de una vez! ¡Beso! ¡Los hombres también quieren beso! ¡Ay, no! ¡Beso! 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 ¡Patila... ¡Cantito! ¡Parece que el árbol se va a caer! ¡Las hip��as! ¡Beso! 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 ¡Die una vez! ¡Die una vez! ¡Y ¡ibes! ¡Porque su amor se debe! Llorando, soniendo, te mirarás Llorando, soniendo, te mirarás De nada, de nada te servirás Porque mi querida te olvidará Era con besos, Yair Besos Señora, no le bajes el pantalón La señora Elita y la señora Elcita No le bajes el pantalón Era con besos, Yair Tranquila mamá, tranquila Ay, controla pues Anda, baja nomás Anda, baja Te bajes, señora No, no, yo ya tuve miedo Son bravas las chicas, son bravas Y arriba la manito Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Así voy a bajar Y ese Se queda en tacna Creo que los chicos se quedan en tacna Ahí está besado Con lengua ¡Baila, que baila, tata! ¡Eso! Ahí, a la cumpleañera Yo si mal Con la cumpleañera, por favor Claro ¡Chapa! ¡Baila conmela, baila conmela! ¡Chapa! ¡Chapamela! Ahí está ¡Ay! ¡Au! ¡Mate! Oye, si no quieres Tampoco te lo obliges, ¿ya? Cuidado, cuidado Se cansaron Se cansaron Se cansaron Nos vamos Nos vamos La mano arriba Todo Va, va Manitas arriba Eh, eh Manitas arriba Eh, eh, eh Mano para arriba Eh, eh Mano para arriba Eh, eh Manos arriba Nos vamos Dejate la mano Los que quieran Seguir bailando Los que quieran Los que quieran Vamos para arriba Los brazos Bueno Muchachos Para José y Isabel Mucho cariño Oye, chicas Tantos besos Tienen que estar por allá Papá Ahí nomás Todo el cajito Ah, ya Yo soy la mal pensada No, no, no Yo había pensado Que era un chapérecito Gracias papá Me están regalando Su clave Para Levitos A la voz De Robinson Ahí está Calavera Coqueta Calavera Coqueta ¿Qué pasó papá? A ver ¿Qué año? ¿Cómo se llama? Viviana Viviana Para Viviana Ven papá Ven, ven, ven ¿Qué tal? Yo quiero saber ¿Qué tal fue el beso? ¿Qué tal? Claro ¿Me han cogoteado? A ver ¿Estás completo? ¿Te han cogoteado? No, ya No está con ¿Te han aplastado Tu ñuchibú? Me falta uno Me falta uno No importa Si hay gente que vive Sin ojos Sin bracito Tú puedes vivir Sin un huevito La señora tiene Lo tiene La señora ¿Te han agregado? ¡Gracias!